Tu eres atrevida, hablaste mucho, pero no tienes salida Ahora demuéstrame Que tire, que tire, que tire que tiene pa'lante, que tiene pa'lante con su movimiento y si la ve, bailando es la favorita, si la ve, como suelta la cinturita, si la ve, aquí no andamos el sentimiento, mami lo que quiere es fuego, modélame ese pantalón caliente, tú quieres de esto no te hagas la loca, aviso de tsunami te es pendiente, tú del mes conmigo te lleva a la hora, baile lleno cuando lo sueno, soy de lo malo también de lo bueno, una flow Ferrari que rompe la calle, un caballo que no tiene freno, le llego marcando terreno, mi combo con todos los barrenos, nunca le bajamos a la movie, la tenemos siempre en estreno, mami tienes el power, bailando tu flow, una becama con un browser, sigue con ese paso, te queda en caso, muévelo, dígala, dale un lastigazo, suave, así es como me gusta, suave, dile, dime como lo quieres, suave, ajá, Tú pediste más, no hable más, dímelo, ajá, que tire que tire que tire que tire que tire p'alante, que tire p'alante con su movimiento campeona, que tire que tire que tire que tire que tire p'alante, que tire p'alante con su movimiento. Si la ve, bailando es la favorita, si la ve, cómo sueltas la cinturita, si la ve, aquí no andamos el sentimiento, Mami lo que quiere es fuego Modélame ese pantalón caliente Tú quieres esto no te haga la loca Aviso de tsunami te es pendiente Todo el mes conmigo te lleva a la hora Tienes cara de baby pero tú eres una quila Me gusta como te mueves, me gusta como vacila Valle lobo te vigila pero te andas con Godzilla Esta gente parece antena y los tenias haciendo fila So dímelo más, dímelo más, dímelo más a qué fue Estamos en vivo, todo el mundo está grabándote Marca tendencia tiene que brillar hoy ¿Por qué me robo el show cuando te lo doy? Suave, así es como me gusta, suave Dime cómo lo tienes, suave Tú pediste más, dímelo más, dímelo Tú eres atrevida, hablaste mucho pero no tienes salida Ahora demuéstrame Qué tira, 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 qué conmigo. Tú me gustas, tú me gustas, tú me gustas más. Si ganas yo me voy contigo. Tú me gustas, tú me gustas, tú me gustas más. Si pierdes, tú te vas conmigo. Ulb y Romer. Tiren, que tiran, que tiran, que tiran pa'lante.